Propone AMLO reunirse en septiembre con Trump. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reunirse en septiembre con su homólogo estadounidense Donald Trump al término del plazo de 90 días del acuerdo firmado con Washington, aun cuando la nación vecina curse por un proceso electoral. El mandatario mexicano reiteró su disposición al diálogo y a una buena relación con el presidente Trump, aunque no detalló si lo invitará a Palacio Nacional o si él acudirá a la Casa Blanca. El presidente Trump declaró ayer que México está haciendo un gran trabajo para contener la migración y ante la pregunta si planea reunirse con López Obrador respondió, si lo haría, me cae bien. Esta mañana en conferencia de prensa se le preguntó al mandatario mexicano si a él también le caía bien su contraparte. Eso es otro asunto, respondió. He notado que hay un trato respetuoso hacia mi persona y yo quiero que haya respeto mutuo, destacó. El presidente dejó en claro que no desconoce lo que es ser opositor, lo he sido desde chamaco, dijo, o defenderse por cualquier medio, pero cuando se adquiere una responsabilidad, señaló, hay que actuar con prudencia, cordura, sin balandronadas. ¿Es conveniente reunirse con Trump? Nosotros no podemos rechazar una invitación a entrevistarnos con un gobernante de cualquier país porque no sería adecuado, aunque Trump esté en campaña. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, nada más hay que ver el tiempo. Yo pienso que sería conveniente si se da a esta entrevista que fuese terminando el periodo que se fijó de 90 días el pasado 7 de junio, que se diera en septiembre, el 7 de septiembre. A nosotros, añadió el presidente López Obrador, si nos gustaría tener el encuentro, pero yo no fijo la agenda del presidente de Estados Unidos. Él es libre, es un gobierno soberano y ellos tendrían que tomar en cuenta sus tiempos. Mi recomendación respetuosa es que fuera en septiembre para evaluar la primera etapa del acuerdo. ¿No sería ayudar a Trump en lo que es la migración su principal gancho de campaña? Miren, soy respetuoso de la política interna de otros países y debemos apegarnos al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de modo que sabemos comportarnos. No vamos a meternos a la vida interna de Estados Unidos ni de ningún país, a veces eso no se comprende lo suficiente. Hace poco, añadió, querían que nos pronunciáramos acerca de la situación en otro país y algunos no entendieron, pero es parte de nuestra política exterior. La tradición son principios fundamentales que vienen desde la época de nuestro Patricio, desde Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.